¡Qué maravillosos mexicanos! ¡Los amo! ¡Ole, qué cosa más linda, más llena de grasa! A mí me gusta el rock. ¡Sin miedo al éxito, papi! ¡Se compra! ¡Molotov! Para nada el Neymar. Lo hacen así y ¡pum! Se cayó y lo orando se rompió una pierna. Demasiado panchero, no, no. El mundial, yo creo que en las bromas, al 100 ganó a los mexicanos. ¡Oh! ¡No lo podía creer! Porque es la gastronomía más increíble y compleja del mundo que tiene la gastronomía mexicana. Me gusta hacer cosas diferentes que la gente no hace. ¡Ea! A ver, ¿qué estás haciendo? ¡Mayonesa! ¿Qué estás haciendo? ¡Pero! Y creí que ya me dio el mal del puerco. México dijo, no, pues vente, nosotros nos encargamos de todo. Y yo, ¡uh! Pedra, permón, Zora. Ya, soy perfecta chilanga. ¡No contaban con mi astucias! Música 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 ¡Ea! ¡Wow! ¡Mucho gusto! ¡Cómo estás! ¿Y tú? ¡Bien, gracias! Oye, a ver, ¿te podrías felicitar con todos nosotros? Mucho gusto a todos. Yo soy Stephanie Almeida. Hola, soy brasileña y llevo 9 años aquí en México, soy modelo, soy chef, recién me gradué como chef y estudié administración, chinos mandarín, pues muchas cositas que ahorita vamos a ver. Perfecto, y entonces vamos y nos cuentas un poquito más de ti. Hola. ¿De qué parte exactamente de Brasil eres? Bueno, yo soy de una ciudad muy chiquita que tiene 400 mil habitantes, una ciudad que se llama Petrópolis. Es una ciudad chiquita, es la única ciudad imperial de Brasil y esta ciudad está en el estado de Río de Janeiro. De la ciudad de Río de Janeiro está a una hora. Es la ciudad ideal para los viejitos, porque es tranquila, es bonita, el clima es agradable, o sea, no hay tanto, tanto movimiento con toda la ciudad de México. ¿Qué te trajo a México? ¿Por qué México? Ah, pues México. Yo estaba estudiando biología, trabajaba administrando una hacienda de caballos de polo, pero mi sueño era ser modelo. Y fue muy chistoso porque a mí nunca, nunca me pusieron mucha fe como modelo, porque no soy alta, no soy extremamente alta. Yo no tengo la estatura perfecta para una modelo internacional. Pero sí tenía muchas ganas y voluntad, y yo siempre creí en mis sueños y no en la gente que no decía que no podía, yo siempre creí en mis sueños. Estuve viviendo en San Pablo como tres meses, entonces le dije a la agencia, oye, quiero ir para afuera, por favor, mándeme afuera. Y tenía tres países que me querían, pero no todos los tres tenían como el combo perfecto, el combo completo. Primero empezó China, ah, sí, queremos que venga, pero tú pagas su boleto. Y luego India, queremos que venga, pero tú tienes que venir con la visa de turista, que es un poco arriesgado para el país que es. Y luego México dijo, no, pues vente, nosotros nos encargamos de todo. Y yo, uh, a huevo, sí. Entonces vine a México y me encantó y vine con un contrato de cuatro meses para quedar aquí en México como modelo. Y ya me encantó México, me conquistó y ya llevo nueve años, casi nueve años en México. Existe una llegada muy original, eh. Triunfal. ¿Por qué? Pues patino desde que tenía 15 años, no, mentira, desde que tenía 11 años. Y es mi pasión, cuando conocí la patineta me apasioné y eso lo hice en mi vida. ¿Las mejores skaters? Obvio, Leticia Buffon y también la fallinha que tiene ahorita son buenísimas. Cuando estoy muy estresada es lo que quita mi estrés, es patinar, me siento libre. Claro. Según los datos de Extranjeros por el Mundo, eres modelo, actriz, chef, skater, bióloga y administradora. Así es. Me gusta mucho estudiar, me gusta hacer cosas diferentes que la gente no hace. Me encantaban las artes y sensis, circo. Hacía telas, brincolín, hacía gimnasia olímpica. O sea, siempre fui muy aventada. Me encanta, me fascinan los deportes extremos. Porque la gente me ve, ay modelo, solo modelo ahí. No, yo, me gusta estudiar, me gustan los idiomas. Estudié tres años y medio de chino mandarín y me encantaba. Lo tuve que dejar un poquito por mi escuela de gastronomía que recién me gradué el viernes pasado. En serio, felicidades. Ay, gracias. Y soy súper fan de los chocolates. De aquí es el cacao. El cacao, no hombre. De hecho, no digo a nadie el secreto. Yo en mi casa tengo un cajón que se llama el cajón mágico. Y mi cajón mágico trae puros chocolates de todos los lugares del mundo. Entonces, porque todas las noches yo no puedo dormir sin mi chocolatito. Es mi adicción, es un chocolatito como para dormir en paz. Los mejores chocolates del mejor cacao del mundo es el mexicano. El chocolate de ella puede ser mejor porque tiene mejores máquinas más modernas. Pero el mejor cacao del mundo, sin duda, es el mexicano. Cocinas comida mexicana. Obvio. Unas salsas picosísimas. ¿Te gusta el picante? Me encanta, me encanta. Bueno, al principio, sufrí mucho porque me decían. Yo llegaba a un restaurante y preguntaba, ¿oye, pica? Y me decían, pica poquito. Dios mío, me picaba un chingo. Casi moría. Así de, no, no, no estaba acostumbrada. Y no sabía. Entonces, para aliviar el picor, yo tomaba refresco. Y yo no sabía que picaba el doble. Nunca nadie me dijo. Pero ya con el tiempo fui aprendiendo y ahora sí, ya me gusta la comida picosa. Ya aprendí a comer. Oye, ¿qué es lo que mejor te sale? Mira, yo, fascinada, me encantan las tostadas de atún. Es lo que amo y no quiero creerme, pero hago las mejores tostadas de atún. ¿En serio? Lo amo. Tengo mi secreto y divino. ¿Tu comida mexicana favorita? Ay, me encantan los chilaquilis. Ay, de pollo y salsa verde es mi favorito. ¿Cuál es tu comida favorita brasileña? Brasileña son los salgallinos. Que son como, como aquí en México conocen como las croquetas de jamón serrano. Ajá. Es así. Como los tacos son para los mexicanos, para nosotros son los salgallinos. ¿Cómo aprendiste español? Bueno, yo no hablaba nada de español cuando llegué a México. Y como, como había dicho, me encantan los idiomas. Y en dos meses yo, yo aprendí a hablar español. ¿Y cuándo? Pero a fuerza. ¿Dos meses? Dos meses nada más. Y aprendí mucho, principalmente con los taxistas. Porque a los taxistas les encanta hablar y yo, a mí también me gusta hablar. Entonces, ahí a fuerza aprendí. Aprendí español. Ah, ok. Y eres platicadora entonces. Bueno, yo siento que soy muy tímida. Me gustaría hablar más. Yo soy muy, como, me da pena hablar con la gente que no conozco. Pero si la gente que no conozco empieza a hablar conmigo, yo sí, sí puedo abrirme. Pero yo empezando a platicar soy muy, muy apenada. ¿Hay alguna palabra o frase que todavía te cueste mucho trabajo en español? Como las pirámides de Tietchihualcán, creo que hable más o menos. Este, están muy padres los nombres, pero es difícil que me salga. Y también el R, también fue una dificultad. Y yo quería decir que iba a hacer deporte en un parque. Y en vez de decir que iba, bueno, que iba a correr, yo decía voy a coger en el parque. Y la gente me miraba así y yo, ¿y por qué me miro así? Y ya descubrieron que no, espera, no me salía el R, espérame. No, no, no quise decir eso. Y siempre hacía una confusión porque intentaba decir una cosa bien y salía otra cosa así. Y la gente, ¡ay! Ah, claro. Y me ha pasado muchas vergüenzas así. ¿Tú crees que hay alguna palabra en portugués que para nosotros nos pueda costar trabajo? Sí. A ver. Sí. Tapibaquígrafo. A ver, intenta hablar. Tapiba... ¿Tapibaquígrafo? ¿Qué? Ahí... Tapibaquígrafo. Tapibaquígrafo. Es una palabra que siempre bromeo con mis amigos aquí de México porque no les sale. Hasta la quinta vez sale. Es como un traballinguas que usamos en Brasil. Ok, ok. ¿Cuál es tu frase mexicana favorita? Me gusta decir que chingón. Wow, me encanta. Este... También hay frases feas. Como alguien me hace enojar y como que siento una libertad y dice... Eres un... Sé que no es bonito, pero... Como que te libera eso. Es lo primero que aprendemos, son las groserías. ¿Tienes alguna frase en portugués favorita? Chocolache. Es mi palabra favorita. En el sur de Brasil la gente habla más cantado. En el río, donde soy de río, de estar de río, hablamos como con X, con S muchas veces. Así como... Escola... Escola... Ok. Y en São Paulo es más... Escola... Y no... Escola. Claro. Con X. Para de Brasil a Portugal, yo confeso, cuando fui a Portugal, fue un poquito difícil entender el portugués. Principalmente de la gente más grande. Cuando fui a un restaurante, hablaba y yo... Ay, perdón. ¿Qué? Que no entendía. ¿Cómo se llaman los portugueses con los brasileños? Bueno, supuestamente mal por el fútbol y eso. Y... Siento que nosotros, los brasileños, somos más amables que los portugueses. Principalmente si vas a un restaurante, los portugueses no tienen nada de paciencia. ¿Qué español te cuesta más trabajo entender? Yo creo que de Argentina. ¿Ah, ya? Sí. Es bonito, pero... Habla, caché y yo, espera. Calle. Ah, ok, ok. Es un poquito complicado, pero es bonito. Sí. Pero a mí me gusta mucho más el español en México, la verdad. Fanny, ya tienes mucho tiempo en México, ¿no? ¿Qué quiere decir cuando dices dar el gatazo? ¿Qué quiere decir? Ay, Dios mío. Dar el gatazo, nunca escuché esa frase. ¿En serio? No, no, no sé. Que se parece, que sí se parece. Ah, ok. O sea, que da el gatazo. Sí, da el gatazo. Bueno, ya he aprendido, ya lo voy a guardar aquí. Tengo muy buenos amigos mexicanos y me encanta bromearlos. Pasó una vez que tengo un amigo que trabaja en un restaurante brasileño aquí en México y un día me dijo, oye, enséñame algo, una frase brasileña para que pueda hablar con mis amigos, porque ahí 80% son brasileños. Y le dije, vos sea gustoso. Ok. Entonces se acerca él al chef en la cocina y dice el chef, vos sea gustoso. Como él en su cabeza diciendo, yo soy chingón. Ajá. Entonces cuando dije, cuando dijo, vos sea gustoso, todos se detuvieron sin mirar hacia él. Entonces se acerca una brasileña a él y le dice, es que eso significa, que rico estás mamacita. Y no se lo acababa. Ajá. No se lo acababa. ¿Qué quiere decir hacer algo de volada? Rápido. Ahorita de volada, vamos. Ahora, ahora de volada. Exacto. Bien. Palomita. ¿Has tenido pareja mexicana? Sí. ¿Tú qué diferencias crees que hay entre una pareja mexicana y una pareja de Brasil? Muchas, uy. Sí. El principal que me gusta es que los mexicanos son extremamente caballeros. Y me fascina que llega, no sé, a un elevador y el mexicano, adelante señorita, primero. O para, no sé, en transporte público que los hombres dejan a las mujeres sentar, que abren la puerta del coche, te regalan flores, te invitan a la cuenta del restaurante. Sí. Son muy amables y en Brasil es muy diferente. O sea, es muy difícil que un hombre sea tan caballero como un mexicano. Es muy difícil. ¿Cómo conquistar el corazón de una brasileña? Pues yo, yo pienso que el principal es que sea tú mismo. Que conquiste por su esencia y no, no por lo que tienes. Eso no. Porque siento que muchos, varios mexicanos que conocí intentan enseñarte lo que tienen. Y la verdad, a mí, en particular, no me llama la atención. Me llama la intención, su esencia, lo que eres por adentro. Si eres divertido, si eres verdadero, si eres un buen amigo, sincero. Yo pienso que eso es lo más importante para conquistar a una mujer brasileña. ¿Qué quiere decir, te hizo un pancho? Ay, un pancho. Ay, estoy mal en las tareas. O sea, ¿nunca te han hecho un pancho? No. Bueno, puede que sí, pero no sé qué es. Ahí te va. Es cuando te hace un drama, ¿no? Se enoja por algo y... Ah, bueno. ¿Ya sabes? Sí. Conozco bien el drama. Entonces sí te han hecho un pancho. Perfectamente, muchas veces. Ok. ¿Y tú eres panchera? ¿Tú has hecho? Un poco sí, un poco dramática. Hace parte. Eso. ¿Recuerdas a llegar si tuviste algún tipo de choque cultural? La comida, sí. La comida, por el picante. En la primera semana me enfermé del estómago. Mucha gente, muchos brasileños, se enfermó la primera semana que llega a México por la comida, porque no están acostumbrados, por la agua, que es diferente. El clima también es muy diferente de México allá. No fue tan difícil con la gente. Se me hizo muy fácil porque la gente de México es muy linda, muy amable. No fue difícil de hacer amigos. Ya soy perfecta chilanga. Eso. ¿Qué es lo que más te gusta de estar en México? Es que son tantas cosas. Mira, me encanta la gente. La gente siempre es muy amable, muy amistosa. Me encanta la comida, porque es la gastronomía más increíble y compleja del mundo que tiene la gastronomía mexicana. Pueblos mágicos son fascinantes, porque aquí hay de todo. Hay playas, hay pirámides, hay frío, hay calor, hay de todo. Me encanta la cultura, que todos viven mucho su cultura, que es riquísima la cultura mexicana. Este, todo. Me encanta que hay muchas cosas baratas, que por ejemplo aquí, el metro, 5 pesos te costa. Y en Brasil es muy caro. En Brasil te costa como 25 pesos y es para andar de aquí hasta allá. Y acá te puedes ir de sur a norte con 5 pesos en el metrobús. Y me encanta. Oye, ¿qué es lo que más extrañas de Brasil? Ah, mi familia. Mi familia y mis amigos. Sí, sin duda. Ya me regañaron con esta pregunta en los comentarios. Aparte de tu familia, ¿qué es lo que más extrañas de Brasil? La comida. Uy, la comida. Sí. Sí. Porque aquí solo hay puros restaurantes de espadas, puras carnes. Y Brasil no es puras carnes. En Brasil hay mucha comida que no es solo carne. De hecho, yo no como picanha todos los días. ¡Ojalá! Porque es rico, pero es muy caro. No comemos todos los días y tampoco vamos a restaurantes de carne todos los días. ¿Qué piensan los brasileños de los mexicanos? Pienso que son muy divertidos, muy chistosos. Y más cuando vieron la del mundial, este güey con la bocina gigante y tocando. ¡No, hombre! Estuvo... ¡Se compra colchones! No, buenísimo. ¡Qué risa! Y los brasileños también son así muy divertidos, pero el mundial, yo creo que en las bromas, al 100 ganó a los mexicanos. No, hombre, yo me moría de risa de los caballitos así, con los policías en caballo. No, no, fue demasiado bueno. Acerca de los sonidos de México, son muy característicos también, ¿no? Sí, sí, son únicos. También la chiflada esa de los... Camotes. De los camotes. Así... La caminea así, yo, ¿por qué hace ese ruido? ¿Qué crees que nosotros pensamos de los brasileños? Yo creo que nos gusta mucho la fiesta, fútbol, que son los mejores futbolistas de Brasil. Y que tienen muchas ganas de ir a ver carnaval. Samba, samba, fiesta. Sí. ¿Tú bailas samba? Pues... bueno, para los mexicanos sí. Yo engaño, yo engaño. Pesito para acá y para allá. Y la manita así. Así más o menos. ¿Que los brasileños traen en la sangre el baile? Bueno, sí. Sí, algo. Yo creo que algo sí. ¿Y el fútbol? El fútbol también, sí, les digaño. Bueno, de hecho, a mí no me gusta el fútbol. Sí. Oye, pero sí podrías decir, ¿quién es el mejor? Messi, Neymar o Cristiano Ronaldo. Neymar no. Neymar no. Puede ser Messi. Yo creo que Messi. Porque no, no me gusta para nada el Neymar. Pero si me pregunta Ronaldinho, Ronaldinho Fenómeno. Ah, claro. O pelea. Ahí, pues... Ronaldinho baila justamente. Ahí sí, ahí sí. Pues sí, estos tres. Sí, es verdad. ¿Por qué no te gusta Neymar? Porque es un dramático que se cae ahí. No, no juega limpio como hombre. Tiene que hacer drama para que pueda ganar y no, no me gusta. Muy pan, poncho. Ay, ¿cómo es pancho? Poncho. 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 Muy panchero. ¡Panchero! Demasiado panchero. No, no. No. Exacto, exacto. Y yo así, no, por favor, ven en México, por favor. Hay veces que le vas a México. Sí. No, cuando él empieza con esas payasas así, no, es que... Brasil antes jugaba súper bien, increíble, como hombres así, machos y... Pero hoy el fútbol ha perdido mucho su calidad y no... Si ves el fútbol de las mujeres, que les meten, que les pegó y trae rota el nariz sangrando, pero no, no pasa nada y siguen jugando. Es verdad. Y que se pegó ahí y no pasa nada y siguen jugando y los hombres lo hacen así y pum, se cayó y se rompió una pierna. Entonces, no soy fan del fútbol por esas razones y... ¿Y por qué me gustan más otros deportes? Los extremos. ¿Fiesta en Brasil o fiesta en México? Fiesta en México. Ajá. Fiesta en México me gusta más. Es diferente la fiesta aquí y allá. Y ya como que dio hambre. ¿Te parece si vamos a buscar algo? Ah, me parece perfecto. Seguimos. ¿Can you feel the rhythm? You've never heard before. Anything could happen. Everything would happen. It's a paradise. It's a paradise. A comer algo muy sano. Muy sano, sí. Y tengo que comer pura lechuga, acompañada de pizza. Fanny, los dos nos confesamos que tenemos la debilidad por estas pizzas, ¿verdad? Sí. Y no es propaganda, ¿eh? El mejor. Uy, delicioso. Sí, son buenas, la verdad. ¿Ustedes comen el aguacate con azúcar? Obvio. Pues es una fruta. El aguacate es una fruta. Sí, sí, sí. Pero es una fruta que normalmente no... Bueno, aquí no le ponemos azúcar. ¿Cómo es? A ver. Es que mira, yo estudiando gastronomía me di cuenta que el aguacate es una fruta, está neutra, que puede dar tanto con el salado, cuanto con el dulce. Y en México no se come nunca con el dulce, y en Brasil nunca con el salado. Entonces, en Brasil la consumimos, cortamos en la mitad, quitamos la semilla y ponemos azúcar y con una cuchara comemos desayuno perfecto. O hacemos un licuado. Leche, aguacate, azúcar y para adentro. En la escuela yo dije, lo hice sin nadie ver, y dije, prueba. Y probaron. ¿Qué es? No, pruébenlo todos. ¿Les gustó? Ay, sí, me encantó, sí, me encantó. ¿Y qué tal? La única que dijo que no gustó es porque a ellas no les gusta el aguacate sin saber qué era. Pero todos los demás, mmm, está delicioso, qué rico, cómo se hace, ¿qué es? Aguacate con azúcar, mmm, no, pero sí está rico. Y la otra vez en mi casa, que fueron unos amigos, que estos sí son muy especiales así para la comida, uno de ellos me dijo, saca tus postres de la escuela. Y saqué todos los postres. Y luego me dijeron, y yo solita vine con un vaso de licuado, y yo no ofrecía a nadie. Entonces mi estrategia fue, ahí tiene los postres, pero yo me quedo con mi bebida kosher. Y todos ya querían probar la bebida kosher. Y cuando todos pruebo, wow, está delicioso, ¿qué es? ¿Dónde lo compraste? No, pues, yo lo hice, ¿qué es? ¿Qué es? Es aguacate con azúcar. Y la mitad, mmm, mmm. Pero a todos les encantó cuando yo dije, cuando probaron, ya después que yo dije que era, y ya hicieron, mmm, pero delicioso. ¿Cuántos aguacates se utilizan? No, uno. Ah, uno. O la mitad, si es pues solo para una persona, la mitad del aguacate, azúcar y agua y ya. ¡Órale! Sí, para quedar con la consistencia de un licuado. Tienen que probar, eh, sin miedo, sin miedo al éxito, papi. ¿De dónde es el mejor aguacate del mundo? Pues de México, porque es de aquí, es delicioso. Exacto. ¿Sabías que la vainilla es mexicana? A ver, sí, ve. También tengo algo de la vainilla. A ver. Yo no sabía que la vainilla es mexicana, pero la esencia de vainilla, ¿sabes de dónde es? ¿De Indonesia? No, la esencia de dónde viene, bueno, la esencia que no es tan, tan la vainilla. No, pues de México. La esencia que la gente compra para poner pasteles y eso, la esencia en sí viene, no se asusten, de una glándula del culo del castor. Sí, lo juro, y así dijo mi chef. Está raro, ¿no? Pero, sí. Tal vez el castor comía mucha vainilla. Sí, ¿verdad? Como dicen también del mejor café, es que cree que un pájaro come y de ahí saca las semillas para ser el café más caro del mundo. Ese café es de Indonesia. Ajá, exactamente, y carisísimo. Dime algo de Brasil que yo no sepa. Aquí en México comen mucha comida con limón, nosotros no. Limón es limonada, y punto. Y no hay tortillas en Brasil, no hay tortillas, ni de harina, ni de maíz, y me encanta, no hay. Oye, dime algo de México que yo no sepa. Algo que se me hace chistoso, que son muy ingeniosos los mexicanos, al ligar a una mujer, en Brasil cuando un hombre quiere ligar a una mujer, la forma de ligar es que el hombre mira a la mujer, la mujer mira al hombre, el hombre mira a la mujer, la mujer mira al hombre, entonces da la abertura para que el hombre venga a hablar con la mujer. En México es diferente. En México, como me ha pasado, yo estoy en el súper haciendo compras y de la nada, pero tú y yo, ay, ¿dónde saliste? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va su familia? ¿Cómo va todo? Y yo, bien. ¿Y cómo va la vida y eso? Y yo, bien. ¿Perdón? ¿De dónde te conozco? Ah, no me conoces, solo quiero su teléfono. Y yo, ok. O sea, la mujer queda tan constrangida porque Chava hasta es buena onda, pero tú no quieres, pero le dice, ay, dame tu teléfono. Y tú así piensas en su cabeza, ¿sabes qué? Voy a dar un número equivocado, ¿no? Para que no me marque. Pero el mexicano es tan, tan inteligente, tan listo, que dice, ah, mira, te voy a marcar para que tengas mi número. Y yo, no, entonces es más difícil poder engañar con el número. Pero qué inteligente estrategia esa de los mexicanos, ¿eh? A ver, pero entonces, ¿alguna vez te ha funcionado de verdad? ¿Has salido con alguien que te haya abordado de la nada? No, 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 no me gusta así, no. Entonces no funciona. No funciona, no. Yo creo que sí. Y si él quiere algo con ella, que le eche una miradita, un coqueteo de lejos. Si la mujer te da la abertura, pues adelante. Claro. Ahí sí va a salir algo bonito. También escuché, a ver tú dime, que realmente la samba no es el baile más famoso de Brasil. Escuché que es la lambada. No, 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 lambada no. Bueno, el más famoso actualmente es el funk. Es como, es parecido al reggaetón, pero que todo el tiempo meneas la pompita así, moviendo las pompitas. Pero a mí no, no es mi estilo musical. A mí me gusta el rock. ¿Qué? ¿Qué grupos te gustan? Me encanta Linkin Park, me gusta Korn, Guns N' Roses, Nirvana, The Offspring. O sea, de todo un poco me fascina. Simple Plan, me gusta mucho. Acaba de venir Guns N' Roses. ¿Los fuiste a ver? Sí, no, no lo fui porque estaba trabajando. El único concierto de rock que he ido aquí fue Simple Plan. Y intenté ir a Korn dos veces, al Wall Street Center, y que se me acaban los vuelos. Y fui así para comprar en la fila, y la chava ching, el último lo vendió el chavo de atrás. Y yo, no. Para el próximo, para el próximo. Para el próximo, ¿vamos, no? Vamos. Vamos, yo también soy rockera. Ah, huevo. Y me gusta de todo, pero sí, prefiero el rock. Música mexicana, ¿qué te late? Amo, 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 Molotov. Ay, Café Tacuba. Es la onda. Ay, es muy bueno. Así son mis dos favoritos, me encantan. Muy bueno. ¿Cuál es tu rola de Molotov favorita? Me gusta la de los frijoleros, me gusta la de... Muy buena, ¿no? Yo ya estoy hasta la madre, que me ponía un sombrero. No me llames frijolero. Sí. No soy buena cantando, ¿eh? La hiciste bien, la hiciste bien. Salud. ¿Cómo se dice? Sauch, ¿no? Sauch. Se dice sauch. 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 En Brasil, comemos pizza con los tenedores. No con la mano. Bueno, ahora que ya vivo en México, ya como con la mano. Pero en Brasil, nadie come con la mano. Siempre con los tenedores, cortándose. Yo también digo que se puede comer como tú quieras, ¿no? Como te sientes como en tu casa, ¿no? Sí, hasta así. Pero... O cuando la gente hace la pasta que hace así para... No, es un crimen en Italia. Ah, para meterla en la olla, ¿no? Sí, sí, sí. En Italia hasta te ofenden. Sí. Imagina yo comer un taco con tenedores. Me mato. Imagina yo, yo un, no sé, un taco del pastor y que voy a cometer unas dositas así. Se me va a caer todo. Unos tacos de canastra que son buenísimos. Y que con tenedores, el güey se va a reír de mi cara. Imagínate. Oye, para empezar, para los italianos se les hace lo peor del mundo. La pizza hawaiana. Sí. Aquí los odian. Pero es rica. Está buenísima. Aquí sabe muy rica, la verdad. Yo siempre pido. O como el sushi. El sushi mexicanizado con aguacate. Sí. Me fascina. Oye, hablando de Japón y Brasil. Hay muchas colonias japonesas que en Brasil, ¿no? Hay demasiada. Es que Brasil es una mezcla de todo. De todo. Hay todas las nacionalidades. Hay muchos chinos, japoneses. Gente de todos los lugares del mundo ahí en Brasil. Música brasileña. Que te late. Mira. Rock. Rock brasileño. Me encanta. Hay dos grupos de rock que son mis favoritos. El primero se llama Detonautas Rock Club. Es así de rock maravilloso. De romance así muy lindas. Y Charlie Brown Jr. También un grupo de rock así. Oye, también tienen un grupo legendario. Sepultura. Ah, Sepultura, sí. Rock pesadísimo así. Y yo creo que aquí en México sí conocen muchísimo. Claro. Aquí pegó mucho Sepultura. Es muy pesado y sí. Está bueno. Sí, 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 es verdad. Canta un pedacito de una canción brasileña. Mira qué cosa más linda, más llena de gracia. Ella es una chica que viene y que pasa. Un dulce balanza, camino del mar. Ya, ya. Sí. Está bien cantando. Él y Regina. Él y Regina. Es una cantante muy famosa. Muy famosa. Es la que canta la de Aguas de Marzo. ¿Qué? Es el pão, es la pedra, es el fin del camino. Es el resto de cor, es un poco sozinho. Es una madera, es la vida, es el sol. Son las aguas de Marzo, terreno, verano y abro. Tiene muchos años que la canción. Nuestra comida de dieta de hoy. Está sabroso. Pero huele muy bien, eh. Huele recomendable. ¿Te sirvo? Sí. Muchas gracias. De nada. Gracias. Si me sirve, me va a recibir el pedazo más chiquito y yo quede más grande. Sí, porque el que parte y reparte, se queda con la mejor parte. Exacto, eh. Ah, ¿ya te lo sabías? No. Esa es nueva. Ve, está aprendiendo bastante. A ver, ¿qué estás haciendo? Mayonesa. ¿Cómo? Pues sí. Sí, uff. Delicioso. Todos los brasileños hacen, no soy la única. Mayonesa. ¿Y también no pone quetsup o qué? No. ¿Quetsups? Sí. Los italianos no. Ah, ya puse en chingo. Ya vi. No hombre, y la mayonesa chipotle, eso es divino. No, es la mejor cosa que hizo los mexicanos. Amo la mayonesa chipotle. Pica tantito, pero es un picor así, saboroso. Yo le voy a poner salsa inglesa. Dices, pues yo que soy la rara con mayonesa. ¿Qué? ¿Quién pone esas inglesas? ¿La salsa inglesa? No. ¿Cómo crees? No. O sea, le pones mayonesa y no le pones salsa inglesa. No, obvio no. Qué raro. Dani, qué rara. Eres muy raro. Perfecto. Ustedes nos entienden muy bien, todo lo que decimos en español, pero para nosotros sí es un poquito difícil entender el portugués. Es así. Es más fácil que nosotros podamos hablar español que los mexicanos hablar portugués porque tienen muchas reglas específicas que sí se complica un poco. Sí, es verdad. Y no te creas, a mí también me gustó mucho trabajo hablar algunas cosas en español y poder estructurar una frase. Como hablar con gente de adultos mayores. Me gustó un poco de trabajo porque yo decía, ah, ¿qué vas a hacer hoy tú? Yo decía, tú a la gente mayor, pero es usted. A usted. Y yo no sabía y no era mala onda, no quería tratar los malos. Pero en Brasil cuando dice alguien grande, el señor es señora y punto. Oye, ¿quién es el brasileño más famoso? Yo creo que Neymar hoy, ¿no? Yo creo que Neymar es más... O Pelé. Ajá. No creo que Pelé, todos lo vi como Pelé. Acaba de morir. Acaba de morir. Lástima. ¿Quién es el mexicano más famoso? El mexicano. El Chavo. El Chavo de ocho. Uy, ese sí. Amamos, en Brasil amamos el Chavo de ocho. Más que los mexicanos. Somos así fascinados de Chavo de ocho. Y todos conocen Acapulco y quieren ir a Acapulco por el Chavo de ocho. Claro. Oye, ¿lo subtitulan o lo doblan? Lo doblan. Todo. Es como hablaba el Chavo, como decía. ¿Cómo es? Y le oraban como pi 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 pi. No contaban con mi astucia. El Chapulín Colorado. Oh, claro. Sí, sí, sí. Astucia. Es muy parecida, ¿no? Astucia. Oye, las brasileñas también tienen fama de que son guapísimas, ¿no? Sí. Tienen bastante forma. Forma, fama. Toda mi forma. Sí, que nuestro cuerpo es así como guitarra, ¿no? Sí. ¿Cómo imitarías a un mexicano? ¿Cómo hablamos? No manches. No vas a creer. Qué pedo, güey. ¿Fresa o de barrio? ¿Con qué te identificas? De barrio, ¿no? De fresa. Ay, no. No me gusta ese cantadita fresa. O sea, no, 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 no. Como que me traba el cerebro, así. No, no, no. Más de barrio, sí. Oye. ¿Cómo habla un brasileño? En mi casa hablamos dos idiomas. El portugués y el gritoño. ¿Qué gritamos? Sí, gritamos mucho. A veces, cuando estoy muy entretenida hablando con alguien, como que grito mucho. Y no me doy cuenta que estoy hablando muy alto. Y ya mis amigos, ay, bájate tantito. Ay, perdón, perdón. Y ya llevo tanto tiempo aquí, que cuando estoy pensando, estoy pensando en español. Ya no pienso en portugués. ¿Por qué estoy pensando en español? Si hablo portugués, pero ya, todo piensa en español, así en mi cabeza. Oye, ¿en qué idioma sueña? En español. ¡Guau! Es raro, pero está chistoso. Me gusta. ¿Te naturalizarías mexicana? Sí, sí. Ya puedo, de hecho. Pero como tengo que estudiar mucho, saber todo de México, no lo he hecho por eso. Pero sí, claro, a huevo que sí. Me encanta México. Que los brasileños siempre andan en chanclas, dices. Ay, sí. Sí, sí. Bueno, en mi ciudad no tanto, pero en río, todos en chanclas. En bermuda y en chanclas. Cuando no andan en bikini también, ¿no? Porque en río hace mucho calor, pero es súper normal en chanclas. ¿Quién es el mexicano que más admiras? Muy orgullo, muy bonito de México. Yalitza, la actriz de Yalitza. Yalitza, París. Qué padre. Rompeó todo, rompeó la boca de todos. Me gustó eso. Para una persona de referencia así, que es increíble, yo creo que mis papás, pues mis papás siempre hicieron el mejor que soy. En Brasil, ahí va una curiosidad. En Brasil nos gusta como unos 18 mil pesos sacar la licencia y tardas tres meses haciendo el curso. Si no pasas en curso, si sacas malas calificaciones, repruebas, tienes que volver a pagar 18 mil pesos, tienes que volver a hacer tres meses de cursos para hacer su licencia. Y tienes que hacer una diferente de moto y una diferente para coche. Entonces yo llego a México, chingón, no tenía licencia porque me costaba muy caro hacerla en Brasil. Llego a México y no lo podía creer porque yo saqué mi licencia en 15 minutos por 600 pesos. Y eso fue maravilloso. Aprendí a manejar aquí, no atropellé a nadie afortunadamente. Que no tengas que hacer realmente un examen de manejo. Eso sí, eso sí. Y mucha gente no sabe poner la intermitente para voltear a la derecha o voltear a la izquierda. Y yo, bien aplicada, derecha, aunque no haya nadie en la calle, siempre pongo la intermitente y todo. Estaba yo manejando por patriotismo con el coche. Y que mi padre así como cinco o seis policías. Y yo así como miedo, ¿qué pasó oficial? Perdóname. Es que su placa no está. A tres cuadras había estacionado, se cayó la placa. Agarré la placa, lo puse en el retrovisor. Y casi, casi me querían meter a la cárcel. Así. Y yo extranjera, no sabía, llevaba poco tiempo en México. Como que yo creía sacar lana. Y me iba a sacar mis puntos de la licencia y eso. Afortunadamente, maravillosos mexicanos, los amo. Se detiene una señora mexicana a mi lado. Y dice, ¿necesitas ayuda? Y yo ya estaba llorando. Y yo, sí, por favor. Se sale la señora del coche y dice, ¿qué está pasando? Es que me cayó la placa aquí atrás. Y no pude poner porque no tengo como poner. Pero el policía me está diciendo que me va a llevar por el ralón. Y que me va a quitar eso y eso. Y tengo mucho miedo. Y dice, ¿sabe oficial? Tú no puedes hacer eso con ella. Ella te dijo que cayó la placa. Aquí está la placa. No está sin placa. No, es que no. No, no, no. Tú no te preocupes. Yo voy aquí con ella en la esquina y ponemos la placa para que no haya problema. Sí, está bien. Y ya me dejó ir. Y la señora me ayudó a poner la placa y ya me fui. Pero los mexicanos sí, no, qué chingones, qué chingones. ¿Sabes qué me encanta de su bandera? El lema es tan cierto. Orden y progreso. Orden y progreso. Bueno, todavía falta un poquito del orden. Sí. También un poquito del progreso, pero ahí estamos intentando y luchando para eso. Y como ya pudieron ver, mi color favorito es verde. Racismo. Racismo en Brasil. Fuerte. No solo de color, como que de sexo, de la parte de riquezas y pobreza. Hay de todo, porque yo también ya sufrí mucho bullying en la escuela. Por, no sé, por tener ojos claros. Pero las chavas querían pelear conmigo, sin razón. Y está mal. Yo creo, yo creo que nadie es mejor que nadie. Yo creo que todos somos iguales. Todos tienen su cosa buena, su potencial. Yo no soy buena cantando, pero soy buena patinando. Pero tú no eres bueno patinando, pero eres bueno grabando. Todos, todos en ese mundo tienen su calidad, tiene su fuerte. Y yo creo que eso hace el bonito del mundo. Que a través de muchas diferencias, de todas las diferencias que tenemos, formamos uno solo. ¿Racismo en México? Me da tristeza, sí. Me duele mucho porque en Brasil, si tú dices a alguien, oye, ay pareces una India. Es algo tan bonito de escuchar que vienes de las raíces indígenas. Es algo tan gratificante. A mí me gustaría escuchar que alguien, ay, tienes una apariencia, tienes de pelo como India. Yo estaría tan halagada de escuchar algo así porque es de mis raíces. Y me da un poco de tristeza que aquí en México usan eso para ofender al próximo. Cuando debería de ser un halago. Algunos mexicanos no valoran tanto los mexicanos. Para mí es bueno, pero es algo malo que valoran más los extranjeros que los profe mexicanos. Cuando deberían de valorizar primeramente su gente y luego los extranjeros como yo. ¿Cómo dirías que es la relación de Brasil con sus vecinos? Que son casi todos los países de Sudamérica, menos Chile y Ecuador. Yo bien, pero muchos brasileños chocan mucho con Argentina por el fútbol. Pero yo creo que solo por eso. Define a México con una sola palabra. Chingón. Define a Brasil con una sola palabra. Saudade. Extrañar. ¿Qué consejo le darías a un brasileño si quisiera venir a México? México no es solo mariachis, no es deserto, no es solo la cucaracha, no es solo Chávez. México es un mundo maravilloso, son personas lindas, comida deliciosa y lugares maravillosos para conocer. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. ¿Qué consejo le darías a un mexicano si quisiera ir a vivir a Brasil? ¿Qué le darías? Pues yo creo que le va a gustar mucho. Porque la gente igual que los mexicanos son súper buena onda. Leven sus tortillas porque no hay tortillas. Leven sus chiles porque tampoco hay chiles. Pero les va súper bien, está hermoso. La comida es deliciosa. Los lugares están muy bonitos. Las playas son bellísimas. Aunque algunas playas son frías del agua. No es como aquí calentito, como Acapulco y Riviera Maya. No, no es así. Fanny, ¿qué te ha dado México? Me ha dado otra visión de la vida, del mundo. Me ha dado muy buenos amigos, muy buenas experiencias de vida. Y he crecido demasiado en México, me ha dado mucha maturidad. ¿Qué aportas tú a México? Yo ahora voy a poder aportar con mi comida. Ahora que terminé gastronomía, soy chef. Quiero mucho abrir un restaurante brasileño aquí en México, mexicanizado. Espero que les guste. Mi sueño es abrir una asociación para poder ayudar a la gente. De lo que sea, no sé, ayudar con trabajos, con servicios sociales. Quiero mucho hacer algo por la humanidad, por la gente. Que tienen menos acceso a las cosas que normalmente yo tengo. Yo quiero que todos puedan tener la misma posibilidad que cualquier uno puede tener. Aquí en México principalmente, que es mi hogar. Luego en Brasil, quiero hacer la gente feliz. Es mi brownie favorito. Yo he marcado estas pizzas para pedir solo brownie, no la pizza. Y pizza, no, solo los brownies, por favor. Que tengo antojo. Ay, creo que ya me dio el mal del puerco. ¿Cómo le dicen el mal del puerco en Brasil? El mal del puerco. Es que no, el mal del puerco, pero no existe. No existe esa expresión. ¿Pedra qué? Pedra, papel o tesoro. Pedra, papel o tesoro. A ver quién va a llevar la pizza que sobró. Exacto. A ver. Pedra, papel o tesoro. Ah, espérate. Lo pones después. Tan, tan y pones. Ah, ok. Sí, porque te tardaste, eh. Ok. Pedra, papel o tesoro. Es hora. Ay. 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 tu tiempo, tus palabras y te deseo muchísimo más éxito aquí en México. Muchísimas gracias, un gusto conocerte y un saludo a todos. Saludos, nos vemos. Bye. Saludos, nos vemos.